Según las denuncias conocidas por la personería, el bibliotecario había abusado sexualmente de seis menores de edad entre los 10 y 12 años, todas estudiantes de la institución educativa Javier Alondoño en el año 2016. El funcionario de 52 años, quien hasta ese entonces se desempeñaba como bibliotecario de la institución, es señalado por actuar dolosamente al realizar actos sexuales abusivos con menores de edad en ejercicio de su cargo, valiéndose de intimidaciones, amenazas y tocamientos de las partes íntimas de los menores. Por esta razón fue destituido inmediatamente de su cargo en la institución educativa y la personería decidió inhabilitarlo por 20 años para ejercer funciones públicas. Solicitando a la Fiscalía General de la Nación el traslado de material probatorio para la elaboración de la respectiva sanción por destitución e inhabilidad y su posterior publicación, aclara además que el proceso penal en contra del acusado se adelanta en ausencia del mismo. El órgano de control hace un llamado a los jóvenes, padres de familia y servidores para asumir la corresponsabilidad y evitar más casos de abuso sexual. Continúan haciendo un llamado urgente a denunciar.